ah qué aburrido a gastar productos de gran viaje si ya estaban ahí qué va a hacer chelé a meterle aire no es eso el mundo petapa adiós bueno pero es en moto y en la ciudad de guatemala y en guatemala ya sé dónde es cierto, pero es en la ciudad de guatemala esos días es famoso ¿qué es? un dos petapa ese está bonito ¿cómo que es? como dije pero está mejor que Chotolul no no está mejor pero hay más juegos hay más entretenimiento hay una montaña rusa también hay que buscarlo y hay uno igual al de allá pasa con el agua el agua pero es bien pequeñito no lo van todos lo malo de ahí es que no dejan grabar si no vejo no es contigo en Chotolul no porque por los juegos mecánicos como tiene que ir agarrado uno y todo ah y aparte que ellos toman fotos y ya con cámara yo vivo con las niñas ahí a ese del agua y si andaba el teléfono pero ahí último todo yo creo que se le cayó güey pues mire entonces ustedes venían por los tamalitos y el atol verdad lamento decirle de que que ya no hay no pero prácticamente es como que ya no haya porque mire esos dos que están ahí mirelo nomás imagínense quiénes están haciendo los tamales ya fregaron y por eso nos vamos a comer qué pedo por eso pasaron a comer por eso pasaron a comer porque dijeron allá si vamos ahí pero vamos a llegar allá porque es mentira que vamos a comer bueno que es genial ojate uno que vaya griselda griselda ya pasó si le va a avisar a la alejanda que aquí está la griselda le llamo crees que la despertaste si se despierte no si yo llegué mire porque lo bueno que hubiera dejado la puerta así tocada llegué a abrir y encendí vámonos ya y tenía un montón de peluches encima no es nada yo así dijo ella yo le dije vámonos dijo nada va tiene que intentar unas 10 veces tal vez a las 10 a las 10 o menos pero es que eso no creo que sea posible como no va a sentir en méxico estábamos en el cuarto y pusimos alarma a la vez que puso alarma y la quitó y la alarma de la alejanda sonó una llamada como en la madrugada pero yo me levanté y la apague rápido entonces vine y a la mañana la madrugada volvió a sonar otra vez y yo esperando que la alejanda y la alejanda ni la ibécil ni yo porque yo dije ay no dije yo ya no me voy a levantar porque yo tenía gran sueño y quería seguir durmiendo alejanda paga esa abosada le dije yo porque conmigo durmió y la alejanda no se despertaba no se despertaba la alejanda y hablándole y sonando la alarma y nada yo lo que lo que lo que me pregunto es que va a ser esta mujer cuando sean mamás y tienen una responsabilidad eso es lo que yo siempre me pregunto esta mujer así que no saben cocinar cuando son grandes huevonas no le gusta cocinar no le gusta lavar nada cuando estaba en sonso mi tía tenía el bebé de ella de tres meses a las dos de la mañana se despertaba el niño llorando sí por eso entonces pero a veces iba yo también a ayudarle ahí porque esa es la palabra yo no creo que no hayas aprendido a cocinar bien yo aprendí a alinear imagínate esta mujer ha estado acompañado por un año y si le preguntamos qué responsabilidad agarrado de cocinar lavar planchar levantarse temprano y ahora prefirió invitarnos a comer tacos pero no fue la única ah pero no de allá fuiste la única hija ahorita la alejanda y el seco y el pollo hay el pollo pues sí pero ya de la segunda ronda la primera ronda lo bufiste pero fue la más difícil la culpa el tiempo iba diciendo si lo ve en la mañana va a bajar ajá y si los dos la mitad dijo en el micro blanco y ya lo había dicho también hacen pero es que bruto va bueno vamos a ver como estas cosas estas cosas pues vaya no 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 pero no 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 ayudaba la hoja la hoja mire usted este burlándose de usted está vamos a miguel y usted no lo siente verdad y ahora pregúnteles de la mano por lo menos la asustada usted ha sido ha sido cosechar a mil para en su vida no ya lo espellejaste por uno qué rico mire hasta dulce de 7 es que pura sabor elote tiene sabores de los tiernos de acuerdo con nosotros y encontramos uno tutorial de cómo hacer eso ya ve que si es podía diferente pero era una cosa asqueroso feo horrible se movían raro que la pusieron en la chicha y le ponía a mamar la chicha el teléfono sí pero no queremos ser los únicos ayúdenlos ay cámaras el jueves yo iba de salida poquita y voy encontrando porque tío poncho va cambiando con todos y lo encontré y le digo buenos días tío poncho y me voy a ir en el cine y ahorita todavía le falta es que anda de plantoso no oculista llama hija oculista no a pey que le ayude porque pey si va bien como no 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 oculista no yo no lo lleve al oculista 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 yo fui a la ocula a la ocula que te va a ayudar que estaba hospitalizada allá en el norte pero es como una oculica vaya solo allí y donde crees que te sale mejor ir donde un oculista que es un profesional o una óptica que te van a vender los lentes mejor por vendértelo que te van a vender los lentes no hay nada reto no hay nada reto no hay la cura que era una de esas lentes hay calma te dice como hay un poquito en poquito que me suele ir a ver porque si no hay no hay una idea pues que la ruina ajá pero que es catarata le van a hacer a la gládica